¡Qué pena! Burant llegó muy triste, pobrecito. Tienes que contarme todo. ¿Dónde está tu equipaje, hijo? Ya lo guardé. ¿Ankara es bonito? ¿Te gustó el viaje? Sí, pero no vi mucho. Solo vi un poco cuando fui a ver a jugar a Burant. ¿Nadie va a presentarme al joven? Ah, disculpe. Beshir, Katia. La asistente de la señora Fatma. Mucho gusto. Igualmente. Bueno, ahora ya están presentados. Beshir es de gran ayuda aquí en la casa. Me alegro. Anda, cuéntame. ¿Qué te pareció el hotel? ¿Y qué tal la comida? ¿Te gustó? Quiero saber todo lo que hiciste. No te guardes nada. Cuéntame. Primero pasamos por el puente del Bósforo. ¿Ya has oído hablar de él? Quiero escuchar lo que vas a decir. Cuéntame. Papá, no te burles. Yo solo quiero saber todo lo que él vio. Ya hablarán todo lo que quieras. Hay que seguir trabajando. Ve a ver si mi hija necesita algo. Fue un largo viaje. Uf. Vamos, Semile, rápido. Después conversan. Anda. Tienes que contarme todos los detalles del viaje. Tengo mucha curiosidad. Está bien. ¿Bien? Beshir no irá a ninguna parte. Mi Semile es tan impaciente. Cambie esa cara, por favor. Lo logrará en el próximo año. Uf. Ay, lo siento tanto, Burant. Disculpen, pero debemos subir. Vamos, Burant. Vamos a ver cómo está Bejlu. Vaya, yo voy enseguida. Y cuéntame, señorita Denise, ¿cómo le fue en Ankara? Todo estuvo bien, excepto por el juego. ¿Se divirtió mucho? Sé que anoche tuvo una linda velada. Es cierto, estuvo muy bien. Muy agradable. ¿Pudo descansar de los niños? Sí. Después de que se durmieron. Me alegra que regresara feliz. Disculpe, buenas noches, señora. Venga a verme, para que conversemos. Cambié todo el sistema de tu casa. Siento que soy una carga molesta. Por favor, Fatma, no digas eso. Eres bienvenida en esta casa. Muchas gracias. Me abriste las puertas de tu casa en el peor momento. Jamás terminaré de agradecerte. Te lo repito, no tienes de qué preocuparte, porque esta casa también es de tu hija. Mi abogado me dijo que te hiciste cargo de mis otras deudas. Como pasas por momentos difíciles, quise ayudarte con todo esto. Pero eso no me parece correcto. No es nada. Yo me siento tan avergonzada. Mamá, por favor. Necesito que me creas cuando te digo que realmente no me importa el dinero. Yo no soy una persona ambiciosa. No quiero que pienses que Gilme tenía razón. Por favor. Sabemos perfectamente qué clase de hombre es ese Gilme. Ese hombre quiere perjudicarnos a mí y a mis hijas. No comprendo por qué me odia tanto. La verdad, yo tampoco lo entiendo. Pero ahora preocupémonos de tu salud. Eso es lo único que importa. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Amor, ¿quieres comer alguna cosa? Ya comimos. Los niños sintieron hambre. Buran quería comer kebabas y que nos detuvimos en el camino. Bueno, entonces, vamos a nuestro cuarto, ¿sí? Te dejaremos descansar. Andad, man. No hay problema. Cuídate y descansa. Mira, mi compañero estaba parado así. El balón lo golpeó y ese árbitro no cobró. ¡Ay, qué rabia! Oye, campeón. Iré por ese árbitro ahora mismo y le partiré la cara. ¡Ay, te estás burlando de mí! No le digas eso. Lo vas a hacer llorar. No, Jordi, que es como ella. ¿Por qué siempre tienes que molestarme? No, no, no te acerques. ¿Tan mal estás? Esto no es nada. Ayer me estaba muriendo. Estaba peor. Pero te cuidaron bien. Ayer estaba muy enfermo. Víter me preparó algo y eso me ayudó. Tanta preocupación. Extraño. Sea como sea, eso me hizo bien. Vio la oportunidad y la aprovechó. No me cabe duda que sí lo hizo. Yo creo que lo hizo para ponerte de su lado. Iré a ver quién es. Desempaque sus cosas. ¿Necesita algo más? No, gracias. ¡Semile! Llévate eso también, por favor. Ajá, claro. ¿Mi padre aún está con la señora Fatma? No, ya está en su habitación. Estoy cansado. Me iré a dormir. Buenas noches. No te desanimes. Cuando me recupere, vamos a practicar baloncesto juntos. ¿Te sientes muy mal? Ya no. Víter le dio una pócima que lo dejó más tonto que antes. Mira cómo está. Descansa, hermano. Fue un viaje muy agotador. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? El viaje de regreso se me hizo interminable. Sentí que el camino no terminaba nunca. No quiero que vuelvas a dejarme sola. Jamás quise dejarte sola, mi amor. Yo quería que tú fueras. Pero fuiste tú. La que decidió quedarse. Me arrepiento. Debí acompañarte, mi amor, en lugar de cuidar a tantos enfermos. Me olvidé de Bejlu. Iré a ver cómo se siente. Tú no vas a ninguna parte, ¿oíste? ¿Terminaste de leerlo? No, pero si quieres puedes llevártelo. No, gracias. No me gusta la ciencia ficción. Si necesitas algo, solo pídemelo. No puedo seguir en la cama como un ansioso. Voy a salir. ¿Vas a salir ahora? Solo un momento para tomar aire. Pero todavía estás enfermo. Vete, voy a vestirme. Bejlu, no te has recuperado completamente. La casa me sofoca y extraño a Elif. La casa me sofoca y extraño a Elif. No, ¡gúrate la casa!